Hola amigos, bienvenidos a un video más. Mi nombre es Samuel Santiago, soy el creador de este canal y quiero agradecerles por estar con nosotros un año entero. Gracias a todos ustedes, ya cumplimos un año en YouTube desde agosto de 2021. Hasta el momento tengo 65 suscriptores y 45 videos. Y estos son algunos de los videos más recientes. Y esa es toda mi colección de videos. Los 45 videos en los que les estaba hablando. Claro, algunos tienen muchas vistas, algunos no, algunos sí, algunos tienen 100 vistas, algunos no llegan ni a 50, algunos no llegan ni a 40. Pero pues así van. Algunos parecen interesantes, otros no tanto. La razón es porque a veces no sé ni qué subir y como ya llegó el día de subir, pues subo cualquiera. Pero a veces no son tan llamativos. Y tal como les dije, el primer video es este que aparece está abajo, el que tiene 42 vistas. Lo subí en agosto de 2020. Fue el primero del canal. Cuando lo subí no estaba pensando en hacer muchos videos. No sé, sino que simplemente quería ver uno de mis videos en YouTube. Y pues así nací en nuestro canal, Santiago Lodíez. Agradecerles a todos por su apoyo al canal, por estar suscritos, por compartir los videos cada vez que salen. Les agradezco a todos también por dejar siempre su like antes de irse. Muchas gracias. Juntos ya hicimos un año. Desde agosto pasado. Hasta el momento llevamos un año con cinco meses en YouTube. Y en febrero haremos un año con seis meses. Así que muy prontamente nos estaremos viendo con otro video más. Quizás el domingo que viene nos vemos con otro video más. Sin más que decir, nos vemos en el próximo video. Hasta luego.